El libro del Siracid Las palabras amistosas multiplican el número de amigos, los labios amables aumentan los saludos. Es bueno que te saluden muchos, pero que uno solo entre mil sea tu amigo íntimo. Cuando hagas una nueva amistad, vete contiento, no te lo confíes tan fácilmente, pues hay amigos que solo son por conveniencia y no son fieles en el día de la desgracia. Hay amigos que se vuelven enemigos y descubren con afrenta los motivos del pleito. Hay amigos que te acompañan a comer, pero nunca se aparecen en la hora de las penas. Cuando te va bien, están contigo, cuando te va mal, huyen de ti. Si te ocurre una desgracia, cambian de actitud y se esconden de tu vista. Aléjate de tus enemigos y sé precavido con tus amigos. El amigo fiel es un refugio que te da seguridad y el que lo encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, ningún dinero ajusta para comprarlo. El amigo fiel es un tónico de vida. Los que aman al Señor lo encontrarán. El que teme al Señor sabe ser fiel amigo y hace a sus amigos como él. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Bendito eres Señor, enséñame tus leyes. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Tu voluntad es mi delicia, no olvidaré tus palabras. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Instruyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Guíame por la senda de tus mandatos porque ella es mi gozo. Y ame Señor por la senda de tus mandatos. Evangelio según San Marcos Saliendo de allí, llegó a la región de Judea, al otro lado del Jordán. De nuevo se congregó ante él la multitud. Y como de costumbre, una vez más les enseñaba. Se acercaron entonces unos fariseos, que con intención de tentarle, le preguntaron si le está permitido al marido repudiar a su mujer. Pero él les respondió, ¿Qué os mandó Moisés? Ellos contestaron, Moisés permitió escribir el libelo de repudio y despedirla. Pero Jesús les dijo, Por la dureza de vuestro corazón, os escribió este precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y serán dos en una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. De nuevo en casa le preguntaron los discípulos sobre esto. Y les dice, Cualquiera que repudie a su mujer, y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si la mujer repudia a su marido, y se casa con otro, adultera. Y si la mujer repudia a su mujer.